Buena gente, ¿cómo va? Ayer estuvo Javier Milley en un acto multitudinario de cierre de campaña que lo hizo en Córdoba, en donde se llenó la calle y no entraba ni siquiera un alma. Pero bueno, muchos salieron a criticarlo al cruce con Javier Milley, algunos un poco molestos por la concentración de gente que llevó el candidato, con un poco de recelo como el mercenario de Sergio Chousa, que apuntó contra Milley en Twitter diciendo que Milley había subido una foto falsa editada del acto de campaña. Esta es una nueva modalidad que tiene el kirchnerismo para atacar por redes, que es básicamente decir que todo lo que a ellos no les gusta es hecho con inteligencia artificial, es editado, es la manera nueva en la que tienen ellos de, bueno, defenderse un poco de estas cosas, ¿no? Parece ser que algunos no terminaron de entender la magnitud del fenómeno Milley y tampoco terminaron de entender que dos tercios de la población argentina decidió no votar al kirchnerismo en las elecciones. Ambos con propuestas distintas, algunos habrán votado a Juntos por el Cambio y otros habrán votado a Milley, pero en definitiva la cantidad de gente que eligió el cambio es enorme y esa fue la gente que estuvo en el acto en Córdoba ayer. Acto en el que, por cierto, también participó Patricia Bullrich, tuvo una aparición excepcional en la que dejó un muy buen mensaje, apoyándolo a Milley y llamando adelante al domingo ir a votar con todas las ganas sin el miedo. Pero bueno, como decía, le cerraron la boca a Chousa los comentarios de su propio posteo, donde publicaron algunas imágenes de lo que fue la masiva concentración de Milley en Córdoba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me damos! Pero lo más impresionante fue que esto se diera a pocos minutos de que jugara la selección argentina contra Uruguay. Es algo bastante impresionante considerando cuánto le gusta el fútbol al público argentino que hayan decidido ir tantas personas a esa marcha a pocos minutos del partido, ¿no? Yo creo que eso sin duda demuestra un apoyo y un compromiso impresionante con la ciudadanía, que de hecho lo venían cuestionando hace tiempo con todo lo que estuvieron hablando, de que si no movían el día de la elección por el fin de semana largo eso le iba a perjudicar a Milley, en el sentido de que muchas personas iban a decir no ir a votar. Pero se demostró ser totalmente falso, porque a pocos minutos de que jugara la selección argentina, que para el público argentino tiene una relevancia muy importante, incluso así logró llenar su cierre de campaña en Córdoba. En el acto pasaron cosas muy interesantes, como por ejemplo en un momento donde el público se puso a cantarle a Massa diciéndole que él era la dictadura. Pero bueno, luego Javier Mireya apuntó contra Sergio Massa, al cual llamó de panqueque muchas veces, donde le decía que era un mentiroso por haber dicho que él desprestigiaba Córdoba, por supuestamente los dichos que había tenido en el pasado sobre el cuarteto. Y contó que el famoso perro de él, Conan, es cordobés. El panqueque, el mentiroso, el fujero, te hizo decirle a los cordobeses que yo siento desprecio por los cordobeses y por Córdoba. ¿De qué me está hablando? Si el mejor regalo que me dio la vida, a mí me lo dio Córdoba. ¡Avísenle al panqueque que Conan es cordobés! Pero bueno, también habló Patricia Bullrich y dio una charla fenomenal diciendo todo lo que está mal con el kirchnerismo que viene Massa a reivindicar. Y es la primera vez en mucho tiempo que se la ve a Patricia Bullrich dando una buena imagen pública, porque la verdad todo lo que hizo en su campaña dentro de Juntos por el Cambio fue horripilante y fue un error tras otro. Y acá esta es la primera vez que la volvemos a ver fresca. El movilero Andy ahí, ¿no? Escuchemos a Patricia. Habla Patricia, es un montón, ¿eh? ¡Hala, pelota! Primero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que junto a ustedes votaron por el cambio para que el 19 ahora Javier sea el próximo presidente. Fuertísimo, fuertísimo lo que está pasando. Piensen un minuto, seguir viviendo en esta Argentina, en esta Argentina de las mafias, en esta Argentina de las prebendas, en esta Argentina de los privilegios, en esta Argentina donde los que trabajan como funcionarios tienen todo y el pueblo no tiene nada. Y la tenemos que terminar el 19 el domingo. Te tocó el turno. Fuiste el que ganaste la opción de cambio. Y con patriotismo te acompañamos Javier para que seas el próximo presidente de los argentinos. Muchas gracias. Fuertísimo. Bueno, fuertísimo lo que acaba de pasar. Pero bueno, nada. Esperemos lo mejor, el mejor resultado para este domingo.